Música Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto, y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas, y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Me quedé con una imagen de algo que vas a ver ahora, que es el puente de Cúcuta. Cúcuta, imagínate, si Venezuela es esto, Cúcuta está en esta puntita, así en la frontera con Colombia. Yo estuve ahí, te acordarás, porque lo pasamos por acá por la tele hace un par de años, viendo el exilio masivo, y cuando digo masivo no es un adjetivo, es una descripción, el exilio masivo de decenas de miles de venezolanos a pie para escaparse de Venezuela hacia Colombia, llegando a una ciudad que no los podía contener, de ahí fueron a otros lados. Hay más de 160.000 venezolanos que han venido en el último tiempo a la Argentina. El otro día escuchaba, todos ellos tienen laburo, es cierto, ahora también es cierto, están dispuestos, como lo dice nuestro entrevistado de ahora, a hacer cualquier cosa, porque claro, necesitan urgente el trabajo, y en muchos laburos se los explota, vas a escucharlo de manos de uno de sus protagonistas, un pibe divino, se llama Eber Montero, tiene 34 años, y está imaginando un futuro acá. ¿Te faltaba un semestre para recibirte en Economía? Sí. ¿En qué materias? Las últimas materias eran pasantías, tesis, econometría. ¿Econometría? Econometría. ¿Y hiciste venirte? Sí, sí, en Venezuela no nos podíamos quedar, estaba la cosa cada vez más fuerte, y ahorita estoy acá, ya averigüe de una universidad para terminar aquí, la carrera de Economía. ¿Y te dan las equivalencias? Me dan las equivalencias después del tercer semestre. Bueno. Ya yo tengo, y por lo que ya yo averigué, yo veía ya en Venezuela, no, 43 materias, aquí ven 3, 30. Ah, son menos. Son menos. Mira. pero igual, me equivalen es después del tercer semestre ya aprobado. ¿Y cómo fue, te acordás, cómo fue cuando dijiste, bueno, me voy, me harté? Sí, este, yo tenía pensado era irme a Chile, cuando ya tenía todo listo, este, salió la visa, y no, no me voy a poner a hacer otra vez todos los trámites, ya yo había venido para acá de paseo en el 2014, y allí dije, no, si no es Chile, es Argentina, que ya lo conozco. ¿Y habías venido de paseo, porque por algún motivo en particular? No, de paseo, de turista. Nada. Vine con varios amigos y aquí estuvimos con la Huachafa, como alrededor de 15 días, y no, excelente. ¿Y por dónde habían estado cuando vinieron? Aquí en Capital. Ah, todo el tiempo acá. Sí, ya yo, toda esta zona ya yo me la conocía. ¿El interior no conoces nada? No, nada más conozco La Plata, este, Lomas de Zamora. Sí, bueno, sí, claro, ciudades del conurbano, lo que se llama el conurbano acá. Sí, sí. ¿Y tu familia? Está allá en Venezuela. ¿Todos? Excepto mi hermano que está en Perú, mi hermano menor. ¿Cuánto meses fue antes que vos? Sí, salió uno o dos meses antes. ¿También por los mismos motivos? Sí, sí, él se fue, pero con el favor de Dios, en dos o tres meses está aquí, se quiere venir para acá. ¿Va a venir para acá? Sí. ¿Qué está haciendo tu hermano en Perú ahora? Está trabajando, no sé si de seguridad, de misioneros, no sé. ¿Y qué estudiaba allá? Él estudiaba ingeniería en sistemas, computación. ¿También estaba a punto de recibirse? Él se puso a trabajar y dejó la carrera más a un lado. Ajá. Él no, no, no sé, creo que llegó como hasta la mitad y la dejó, la dejó, se puso a estudiar. ¿Y qué hacen tus padres? Mi mamá es profesora, desde primer grado, bachillerato, y cuando hizo la maestría y el posgrado, le ofrecieron una beca acá, no se quiso venir porque en ese momento mi mamá, mi hermana estaba embarazada y no quiso hacer la beca y no se vino. Si no, desde hace rato hubiese llegado aquí. ¿Y tu papá? Mi papá trabaja allá en la Cantebé, que es la empresa de telecomunicaciones en Venezuela. Ajá. Y tiene 34, 35 años ya con la empresa. Ah, toda la vida pasó ahí. Está, hace poco me dijo que se iba a jubilar, pero tiene toda la vida. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto gana un empleado en Venezuela, por ejemplo, la Cantebé o tu mamá como profesora? Le voy a decir mi mamá, que es de los numeritos que manejo mejor. Con lo que mi mamá gana, allá puede comprar un cartón de huevo, un kilo de carne. ¿Por mes? Sí. Ese es el sueldo de un profesor allá en Venezuela. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen? Normalmente, y es una de las razones que me la quiero traer, es porque comen muchos granos. Granos. Y mi mamá no es de las que come granos. Allá le gusta su carne, su pollo. Claro. Y no, allá no se puede vivir. Literal, no se puede vivir. Allá se está sobreviviendo. ¿Cuándo empezó a empeorar todo? Me dijiste que vivías en Caracas. No. No, vivía en Maracaibo. Ah, en Maracaibo. Allí pasé a Barquisimeto. Y luego vivía en Caracas. Los últimos meses estuve en Caracas. Y la cosa empezó a empeorar, yo diría que del 2015 para acá, sino después de la muerte de Chávez. Claro. Después de la muerte de Chávez, todavía unos añitos, se mantuvo la cosa más o menos medianamente estable. Luego... ¿Y en qué hechos se empezaron a notar que estaba todo peor? El aumento. A cada rato aumentaban y cada vez que hacían un aumento del salario, la moneda se devaluaba y todo aumentaba. ¿Qué es la diferencia que yo veo acá? ¿Cuánto hay de inflación en Venezuela? ¿10 millones? Sí, alrededor. ¿10 millones? Sí. ¿De inflación? Yo lo estuve viendo por internet y nada más creo que hay un segundo país, creo que es un país africano. Es el que nos pasa en inflación, pero de resto nosotros llevamos la batuta. ¿Y hay dólar paralelo? Que me imagino que está... Sí, hay dólar paralelo. Lo que llaman lechuga, ¿no? No, ahí está el dólar paralelo, está el de la lechuga, pero ese normalmente no lo... No sé, tengo un año que he salido allá, no sé si ya sigue igual o no, pero era el dólar today, se regían por dólar today. Ajá. Y por allí se regían a cómo se iba a vender el dólar. Ahora el gobierno cambió el modo y ahora el dólar del gobierno está más caro que el dólar today, que el de la lechuga. Todo cambió. Eso porque se supone que está prohibido vender dólares y vos en el aeropuerto te encontrás con gente a dos metros vendiendo. Allá es normal, en la calle uno camina y en las cosas, los productos te los venden en dólares, no te los venden en Bolivia. Ah, directamente. En dólares. Si no tienes dólares no valen y te dicen que si tienes un dólar, un billete de un dólar, no te lo aceptan, que tiene que ser de 50 para arriba. ¿Por qué? Porque no los aceptan. Mira. No les gustan los billetes de un dólar. Y pero muy poca gente debe tenerlo. Porque es lo que yo creo, es mi opinión, que los billetes de 50 y de 100 y de alta denominación en dólares los pueden pasar a Cúcuta y los venden. Ah, ok. Por lo menos en la parte occidental de Venezuela, que es de donde soy yo, que ahí es donde yo los bachaqueo. A Cúcuta, por el... Yo estuve en el puente de Cúcuta, es impresionante la cantidad de gente yendo. Y no vio nada. Miles de personas. Pero aparte no había donde ponernos. Cuando yo pasé, yo me vine por San Cristóbal, por creo que es Cúcuta. ¿Eso es tierra por tierra viniste? Sí. Yo me vine 10 días rodando, 10 días horribles. Pasé por Colombia, Ecuador, Chile, no, Chile no, Bolivia, no recuerdo que otro país, Colombia, Ecuador. Bolivia y el resto de Argentina. Ah. ¿En tercera argentina por Bolivia? Sí, por Bolivia. Sí, tal cual. ¿Y en qué venías? ¿En micro? Cambiábamos de micro, era un autobús, un buscama. ¿Pero fue el mismo de allá hasta acá? No, no, no. En cada país cambiábamos uno o dos veces. Ajá. Pero horrible igual. No se imaginan. Sí, debe ser. Viajabas con varios más. Sí, estaba con Manuel, que él ahorita se acaba de ir de acá, él es chef, pero no se adaptó aquí, se fue a Chile, que tiene unos amigos allá que lo iban a recibir. ¿Por qué no se adaptó acá, Manuel? Yo creo que fue porque se fue a provincia. Yo le dije, quédate aquí conmigo, que aquí entre los dos nos ayudamos y vamos viendo cómo vamos haciendo. Él se quedó trabajando, es más, él llegó trabajando en un restaurante, yo llegué trabajando en un restaurante, él allá y yo acá. Ajá. Yo acá no duré en ese restaurante una semana, porque cuando llegué, perfecto, todo iba bien, las propinas excelentes, el sueldo no servía, porque estaba en negro. ¿Cuánto te pagaban de sueldo? 8 mil pesos. ¿8 mil pesos? Qué hijos de puta. Y 13 horas y media que trabajaba, 13 horas, 13 a 13 horas y media. ¿Y de propinas cuánto podías sacar? 500 pesos, 600 pesos. Por día, o sea, 15, 3 por 5, 15 mil más ponerle. Habían días que no te dejaban. Claro, pero había días que no te dejaban un mango. Nada, ¿por qué yo me salgo de trabajar allí? Porque un día llegó un señor, una persona, como que iba mal del estómago, y se ha hecho todo el baño. Y el nuevo a limpiarlo. Voy llegando, no tenía una semana de haber llegado, me pongo a limpiarlo. La dueña entra y me dice, ¿qué habéis hecho? Yo no habéis hecho nada. Era, no sé si era boliviana o peruana, pero tenía mucho el acento de aquí, me imagino los años viviendo aquí. Y yo le digo, yo la miro, respiro profundo y sigo limpiando. Me lo hizo la segunda vez y ahí no aguanté. Ahí sí exploté. Y le dije, bueno, chicas, no estoy viendo que ya le inquieto este. Pi. Entonces, a lo que le dije así, se me miró, se quedó impactada y se salió. Nosotros estamos aquí, o venimos a trabajar, lo que nos salga, por lo menos este es mi tempranía. Lo que me salga, lo que me salga, lo voy a hacer. Pero, este, creen que, porque venimos a hacer, o estamos dispuestos a hacer, lo necesario, para mejorar la situación nuestra aquí, y la situación del familiar allá, este, nos quieren explotar. Y eso no lo comparto. En un pasado, yo estaba pequeño, pero sí me dice mi mamá y me dice mi abuela, que cuando Venezuela era la primera economía, todo el mundo se iba para allá. Sí, argentinos de Venezuela han ido muchísimos de los años 60. Es más, y acá, me recibió un argentino, el señor Eduardo Otero. Y hubo muchos argentinos exiliados también en Venezuela. Bueno, y eso es lo que digo yo, ahorita, nos cambió la situación a nosotros, pero eso no quiere decir que eso va a seguir. Con el favor de Dios, y Dios mediante, todo va a cambiar. Obvio. Ahora, por lo que me dicen, la mayoría consiguen trabajo. Es más, yo escuché mucha gente diciendo los venezolanos consiguen trabajo porque los argentinos no. O sea, indignados con respecto a eso. Este, le diría que los venezolanos estamos consiguiendo trabajo porque estamos dispuestos a hacer todo. Claro. Una empleadora me dijo una vez que prefería contratar venezolanos porque trabajaban sin protestar mucho y trabajaban el tiempo que fuera necesario. Y lo que decía era que el muchacho argentino no le gustaba trabajar o le gustaba trabajar nada más cuatro horas y que le pagaran un sueldazo. Eso fue lo que me dijo pero no sé. Y ahora ¿dónde estás laburando? Estoy trabajando en Globo. La empresa está... Contame cómo se organizan porque yo escuché todo tipo de versiones. ¿Cómo es el laburo en Globo? En Globo. Te puedo decir, es mediante una aplicación. La aplicación... ¿Vos te anotás por internet? Sí, para la charla. Para la primera charla te anotas, buscas por internet Globo y allí te sale un link que si quieres ser Globo o te quieres afiliar como... Se me fue la palabra. Como usuario de la aplicación. Allí rellenas los links, los ítems con los datos, todo y te envían un correo que bueno, tu cita es para tal día. Te presentas a la cita, te dicen más o menos cómo funcionan, te dan una charla de cómo es la aplicación, que no comparto muchas cosas de las que dicen ahí porque muchas cosas a ver, contame, ¿cómo es la charla? Te dicen de que tú puedes hacer un pedido y medio por hora, cosa que es falso. Es un pedido y si los de soporte te dejan hacer el pedido, ¿por qué? Ellos normalmente siempre hay un problema con algún pedido y el pedido, es mi opinión, el soporte no sabe dónde está parado, no sabe cómo solucionar los problemas. Entonces tienen que llamar, a llamar, 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 y al final, es mentira, mínimo fácil, en un pedido te puede tardar, si soporte no te soluciona, fácil, fácil, una hora. O sea que claro. Sin solucionar el problema todavía. Están los restaurantes que se tardan una hora en preparar. ¿Cómo es el pedido? Suponete, yo agarro y pido una docena de empanadas, yo estoy ahí esperando que vos vengas con la guita, esperándote a vos con la plata. Nosotros, nos llega el pedido a la aplicación, en la aplicación nosotros le damos a comenzar, allí te da un resumen, un historial, vamos a decirlo así, no se me da la palabra, pero me da el resumen que dice, bueno, tú tienes que ir a la dirección tal a buscar dos empanadas, voy a la dirección y le digo, epa Globo, llegué yo, allí te dice, ah sí, ya lo tengo, lo estoy preparando, si el comercio es afiliado, si el comercio no es afiliado, le muestras el pedido, le cancelas el pedido y tienes que esperar el tiempo de preparar. ¿Cómo le pagaste el pedido? y esa a mí también te la dio, Globo. Globo, al comienzo del trabajo te va haciendo pedidos de envío, que envíos no tienes que pagar, pero a veces sí te tienen que pagar y ahí vas haciendo como quien dice la caja chica, es dinero de Globo, es dinero... Está bien, pero que vos vas recaudando con tu propio laburo. Con el trabajo, ajá, se va haciendo la caja. no es que te den eso en una caja en Globo. no te lo dan. Te lo va dando la propia gente con la que te pagas. A diferencia de pedidos ya, que pedidos ya sí te da mil pesos de una vez que también trabajas en pedidos ya. Ajá. Pedidos ya te da mil pesos para hacer los pedidos. Globo usa la modalidad de que te envía por pedidos y a medida que son envíos que te tienen que cancelar el envío, allí vas haciendo tu caja chica. Vas juntando una plata. Exacto. ¿Y de Fosco a quién le rendices eso? A nadie. ¿Cómo a nadie? Siempre tengo el dinero yo, siempre. La diferencia es que la misma aplicación te manda a hacer pedidos donde es alto el monto y se cancela y la aplicación te lo descuenta. Claro, ellos saben cuánta plata o vas teniendo. Exacto, en la aplicación te sale tu dinero en mano este tanto. Ese dinero en mano ellos, ¿qué hacen? O te lo cancelan al final de la quincena, ellos pagan quincenal y te mandan a descontar de ese dinero en mano tu dinero de lo que recograste en la quincena o te lo depositas directo a una cuenta. ¿Y qué pasa si hay un error? Hace dos o tres días hubo un error donde te colocaron que tú habías retirado 3.500 pesos y nadie retiró eso. Había personas que les salió el error de 19.000 pesos. Eso fue hace días. ¿Y los firmas? Muchos fuimos a la oficina y preguntamos esto y no pasó nada. Arreglaron el problema y bueno, a mí todavía no me han cancelado me toca que me paguen hoy. Pero se supone que lo tienen que cancelar. Pero se supone, pero se supone que ya todo está arreglado, pero la aplicación tiene muchos problemas. Pagamos por la aplicación que esa es la parte donde digo yo que nosotros... Como que pagas para laburar, digamos. Exacto, nosotros pagamos para laburar. Pagamos por la aplicación, lo aumentaron hace poco, está en 500, lo aumentaron creo que fue a 600 o 700. ¿Por cada cuánto? Por mes. Pagas 600 pesos por mes. Por mes. Aparte de eso, ellos dicen que somos independientes porque agarramos las horas, pero yo me pongo a pensar qué tan independientes somos donde ellos son los que le ponen el precio a cada servicio, qué tan independientes somos donde ellos nos dicen las horas que tenemos que trabajar y si no las trabajamos te dicen si no haces el pedido, si no trabajas, te bajamos el ranking. Si te bajan el ranking no puedes agarrar horas y no puedes trabajar. Ah, vos te rankean dentro de los otros motoqueros. Ajá, nosotros, por ejemplo... ¿Y con qué criterio te rankean? Porque si... como para forzarte a trabajar. Si no trabajas, no puedes agarrar horas. Si te trabajas normalmente, yo trabajo 13 horas, mínimo. Siempre. En esas 13 horas, yo tengo... ¿Cuántos pedidos haces en 13 horas? Uno por hora. Esas sí, uno por hora. Uno por hora. No tienes manera de hacer más de uno por hora. La única forma que se hagan más en una hora es, por ejemplo, hoy fui a buscar un pedido y cuando llego a la casa del cliente, el cliente me dice no, yo cancelé el pedido. Ajá, pero ¿cómo que me canceló el pedido? No, no, yo cancelé el pedido. Ok, le voy a escribir a soporte a ver qué me dice soporte. Le escribo a soporte y soporte me dice que no, que el cliente que me había dicho que como que cancelé el pedido. Bueno, esto fue lo que me dijo la persona. Yo no sé nada. Díganme ustedes. Obvio. Me cancelaron el pedido y allí me tardé como 20 minutos, media hora. Me cayó otro pedido ahí mismo y ahí sí tengo dos pedidos. De esa forma, pero que... Pero después te atrasaste en uno. No, no. Bueno, no lo pude hacer. Lo pude hacer, o sea, me lo cancelaron. Entonces me tardé en ese pedido, media hora y me cayó el otro en una hora, dos pedidos. ¿Y la moto de quién es? Y luego... No. Todos los implementos, todos, absolutamente todos los tiene que poner el trabajador. O sea, vos compraste una moto. Yo compré una moto, duré 15 días, no, yo duré tres semanas cuando llegué aquí porque ya no quería trabajar de mencionero por lo que te conté anteriormente. Sí, sí. Agarré y empecé tres semanas y arranqué en globo en bici, tres semanas trabajando en bici, comiendo pan, jamón y queso y me compré la moto. Gracias a esa moto me costó 10 mil pesos y la compré por Mercado Libre. Muy buena, muy buena moto. Le agradezco al señor que me la vendió porque fue excelente. Todavía la tengo. Gracias a esa moto agarré y me compré otra moto. Agarré y ya me compré lavadora, nevera, microondas. Ya me he comprado muchas cosas. Trabajando tres horas. Y eso que ganás normal, realmente. ¿Yo qué hago? Trato de ahorrar en la papa. ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo cerca de Corrientes, sobre la vía de Corrientes. Pero en una pensión, en... Es como un hotel. Ok. Es como un hotel. ¿Qué te hace un cuarto a vos solo? No, ese particularmente lo que yo alquilé es un apartamento de dos ambientes. Ajá, ah, bien. Entonces, ¿yo qué hice? Porque no lo podía pagar yo solo. Estás con otro. A un compañero, hey, voy a alquilar esto. ¿Quieres compartir gastos? Y él tiene su parte y yo tengo el mío. Está bien. No, y juntos, pero no revueltos. No, 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 está bien. Me ayuda a cancelar el... O sea que la motora, el uniforme, ¿también lo pagas vos? El uniforme, la caja, lo dejé, la caja, el power bank, todo eso va dentro del combo cuando te suscribes, vamos a decirlo así, dentro de los 600 pesos que pagas, pagas eso. Eso fue al principio, 400 pesos. No, los 600 pesos es de aplicación. Adicionalmente a eso hay que pagar... Es de cuota, digamos. Sí, se paga quincenal, 300 y 300, algo así. Pero para entrar, te piden, cuando yo entré, 400 pesos y te dan la caja, la mochila amarilla. Sí. Te dan el power bank y ya, el power bank para cargar el teléfono. La campera, me imagino. No, la campera ahorita la están dando, ahorita. Yo la receta, porque es esta la que están dando y que para la lluvia, no cubrir la lluvia, mentira, pero sí te quita el frío. Ok. Este, este yo la, me la dieron el lunes. Pero hasta ahora no les daban nada. No, apenas nos lo dieron el lunes. Este, y eso es una de las cosas que yo digo, nosotros ponemos moto, nosotros ponemos el celular y ellos te dicen que tienes que tener un celular con mínimo 4 gigas de datos para poder usar la aplicación. Nunca te dicen que los minutos también tienes que tenerlos para gastarlos. Los minutos de conversación. Exacto, para gastarlos con los clientes. Los clientes te colocan en el resumen, en el historial del pedido, llamarme porque el timbre no funciona. Y eso lo pagas vos. ¿Quién más lo va a pagar? Claro. Globo, no te da nada. Globo te da lo que trabajas por pedido al día a día. Te da este, vamos a poner, cada pedido te puede salir alrededor de 100 a 110 pesos. Cuando son demasiado corto, te salen en 50, 52. Esos montos se van sumando día al día. Vamos a poner, yo hago 100 pedidos, perdón, 13 pedidos en las 13 horas que trabajo y entre los 13 pedidos vamos a poner que hayan 10 de 100 y 3 de 50. Yo hago alrededor de como 1050 pesos. Vamos a poner 1150, 950. Sí, sí, sí. Eso, con eso diario, al cabo del mes, vamos a poner que saque alrededor de 27, 28 mil. De esos 28 mil que es mi cuenta y es lo que yo quiero que los otros compañeros se den cuenta porque muchos creen que somos independientes y desde mi punto de vista no somos independientes. De esos 27, 28 mil pesos que hacemos mensuales tenemos que pagar alrededor de 10 mil pesos. ¿En qué? En monotributo, el mantenimiento de la moto, el mantenimiento de la cuenta básica del teléfono. Todo eso lo tenemos que pagar, todo eso. Luego no te da nada. La gasolina, que nada más en gasolina se van alrededor de 300 pesos diarios. Al mes son 3 mil. Claro. O sea, yo estoy siendo modesto con las cifras que te estoy dando, pero se gasta más. Entonces, yo lo que sugiero, lo que digo, para ser justo. ¿Y qué pasa si te patinas y te rompes una pierna? Te quedaste con la pierna rota. Luego, hace como dos meses dijo que teníamos seguro, pero el seguro no te cubre después, sino hasta después de 72 horas. O sea, que te tienes que quedar con la pierna rota 72 horas y enviar... Hasta después de 18 horas de lecho. Ajá. Y enviar un correo a Globo diciendo, ahí, tuve un accidente, a ver cuando ellos responden. Porque ahora te envían un correo que te van a responder antes de 24 horas. Ajá. A mí me respondieron un correo que envié de la quincena pasada que no me habían pagado y me la respondieron en esta quincena. O sea, a mí, particularmente a mí, tengo las pruebas. Sí, 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 sí. Este... Ellos... Se me fue la pregunta. No, no, no. Estábamos viendo cuánto te descuentan en total y que al final no te descuentan. Ajá. Entonces, alrededor, nosotros cancelamos. Nosotros, yo lo que digo es esto. Normalmente, cualquier persona con un trabajo normal se compra su moto, se compra su teléfono, se compra sus cosas para su uso, su goce. Sí, claro. Nosotros lo compramos. Sí, sí, lo usas para trabajar. Exacto, para trabajar. Sí, y cuando eras, en el momento ese que fuiste mocho, ¿cómo te tratan los argentinos? Excelente. Bien. Me quito el sombrero con los argentinos. Ojalá, Dios quiera, en Venezuela la cosa se ponga chévere y si... Yo le he dicho a muchos amigos, está uno que le decimos Mecha, le digo, mi hermano, cuando usted quiera ir para allá, usted tiene casa. Ajá. También le decimos a otra persona que se llama... Muchos compañeros que son argentinos y les decimos cuando Venezuela se componga usted no va a tener que pagar nada. Nos los vamos a llevar para que todos se vayan a Venezuela. excelente, excelente. Yo me llevo de lo mejor. Y Paran tiene como lugares de parada, ¿no? En la ciudad donde están todos juntos o... Las paradas las hacemos nosotros porque no tenemos... Globo lo que dice es que tenemos que estar rodando todo el día para que nos caigan pedidos. Y, pero no te conviene porque gastas mucha nafta. Gasolina, bueno, nafta aquí. Sí, sí. Caucho. Se degrada la moto. Sí, claro, claro. Y Globo no nos da nada. Globo no nos da absolutamente nada. Nosotros, ¿qué hacemos? Habemos un grupo que nos paramos cerca de Scalabrini, concordiente. Y allí... Y están ahí que son un grupo... 20 o 30 o 30 o 40. 30 personas. Es más... Yo soy, no sé cómo se le dice aquí, yo soy salido, metido, entró metido, vamos a decirlo así. Y empezamos, yo empecé y veía un muchacho ahí con el bolso de Globo y yo tenía el bolso de Globo y lo identificaba directamente y él trabaja conmigo. Claro, claro. Ey, ¿qué hacéis por allá? Vení para acá, vamos a hablar. Porque lo que hayan pedido y nos poníamos a hablar. Poco a poco fui formando un grupo que ahorita somos 35 a 40 personas. Ajá. Y es el grupo de salir, es el grupo que si alguien tiene un accidente salimos todos corriendo a ayudarlos. Qué bueno. Porque no tenemos apoyo de nadie. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Sí, sí, se ayudan de ustedes. El papá de Mecha, el señor también trabaja, excelente persona también. Este, a él le dicen la Mecha meteoro, por eso le decimos Mecha. Ajá. Entonces, el papá, excelente persona, un día un amigo tuvo un accidente, iba manejando su moto, iba con un copiloto y el carro que estaba atrás haciéndole corneta a corneta. Él se fue orillando poco a poco a su velocidad, pero estaba desesperado, digo yo, y le pasó por un lado, pero le pasó por un lado y lo agarró del manubrio, lo enganchó y lo arrastró. Ellos, que ahí estábamos, no teníamos tanto tiempo ya, ya yo me conozco casi toda la ciudad, he recorrido por todos lados y ahora sí me muevo solo. Sí, sí. Entonces, cuando hubo ese accidente, nos fuimos con ellos muchos al sitio, al hospital, a donde estaban los muchachos. y de esa manera ellos mismos nos ayudan, son muy solidarios. los argentinos excelentes, yo me quito el sombrero. No, que los argentinos sí, que tú, no, 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 me quito el sombrero excelente. No, porque tenemos ese aire que por otro lado a veces está cotificado de superiores. Ahí es donde yo difiero de eso, desde que estoy aquí, por lo menos en los 15 días que estuve anteriormente, no lo pude tener seguro, pero ahora que ya tengo casi un año aquí, es de superioridad a nada. Eso es como decir, nosotros los maracuchos, que somos echadores de chiste y a veces somos regionalistas y ya nosotros somos lo mejor. Pero es una, es una cosa de bromas. Sí, sí. Y escúchame, tu idea es que tu madre venga, digamos. Sí, yo ahorita acabo de traerme al cuñado, este, espero en dos meses o tres traerme a mi mamá, si no es menos. Yo creo que puede ser menos. Qué bueno. Traerme a mi hermana. ¿Vos tenés novia allá o...? No. Estoy saliendo con alguien aquí, pero no quiero, me desvía del camino y no me quiero desviar. Quiero... Está bien. Ahorita quiero estudiar, quiero terminar mi carrera. Yo soy también técnico medio en diseño gráfico. Ajá. Tengo cursos de electricidad, de diseño gráfico. Tienes que encontrar un laburo en algo mejor que Globo, ¿no? Sí, pero por ahora estoy centrado en esto y sea como sea, aquí tengo tiempo para averiguar más cosas. ¿Y pensás en volver? ¿En volver a dónde? ¿A Venezuela? ¿A Venezuela? Yo no me devuelvo, yo. No sé si mi familia... ¿Aún cuando mejore la situación? Yo no me devuelvo. Siempre lo digo y se lo digo a mis amigos. No, pero es que la patria, que no sé qué. Yo no me devuelvo. A mí me gusta aquí. Yo se los digo a todos. La mayoría de mis amigos sí se van a devolver. Ah, sí. Yo me devolvería de vacaciones, pero a vivir otra vez no quiero. Me gusta aquí. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Gracias. 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 Gracias.